Ok Felipe, estas son las 3 veces Smash, 8 cojolas, 3 galayas, mira, alcanza a mirarle los colorcitos, las estructuras, mira su cabecita, una chulada verdad, esta es una, ira otra vez el colorcito, pero diferente al otro font si lo alcanza a distinguir, mira, mira la cabecita, mira su miradita de la perrita bien bonita, esta perra no va a tener comparación, y aquí tengo otra mira, ira, ira, chulada de perra verdad, ira, irala, por donde la veas, ira, cortitas, chiquitas, con mucha estructura, ira, juntitas, aquí, ira, si las alcanza a distinguir, ira bien activas las perritas, estas el día martes van a tener 2 semanas, y ya miraste como se miran,